Bueno, en primer lugar, que este tipo de siniestros, si bien no son frecuentes, ocurren. Y cuando ocurren, generan consecuencias catastróficas. Nosotros siempre decimos, cuando nos consultan sobre la contratación de un seguro, que es conveniente determinar el efecto que un siniestro va a tener sobre nuestro patrimonio. Si el siniestro no nos va a afectar, como para dejarnos totalmente fundidos o fuera del sistema, podemos dejar de cubrir ese riesgo. Pero hay algunos, como el de incendio, que si ocurre, generalmente nos dejan en cero. Es decir, nosotros llamamos riesgos catastróficos aquellos que, si ocurren, realmente nos complican la vida, desde el punto de vista económico, muy seriamente. En general, podemos decir que estos riesgos son los de incendio y los de responsabilidad civil, que puede ser como consecuencia de incendios o de un accidente automovilístico. Es decir, la responsabilidad se genera a partir de una responsabilidad objetiva de el que ejerce una profesión, el que tiene una propiedad, el que es dueño de una cosa peligrosa. Paradójicamente, no son los seguros más caros. Por ejemplo, el seguro de incendio de casa de familia es el más barato, al punto que las pólizas se suelen contratar como pólizas combinadas, que además del incendio del edificio, el incendio del contenido, el robo, el hurto del contenido, los daños de los cristales. En fin, se hace una pólizas combinadas que genera un costo mayor. Pero técnicamente, el seguro más barato que existe es el seguro de incendio de casa de familia. En este caso, tenemos un siniestro muy grande, en donde claramente hay responsabilidad civil objetiva del dueño de la empresa que sufrió el siniestro en relación con los daños que sufrieron los linderos. Por otra parte, los linderos, que en general son edificios de propiedad horizontal, deben tener seguro por ley. Lo que ocurre es que en general esos seguros tienden a proteger las partes comunes. Nunca cubren, o casi nunca cubren, el 100% del valor de reconstrucción del edificio. Pero bueno, en principio sabemos que los vecinos que vivían en los edificios linderos y a los que se les ha incendiado el edificio, seguramente tienen una póliza que les va a cubrir, por lo menos parcialmente, los daños sufridos. Independientemente de las acciones que después tenga la aseguradora de ellos con relación al responsable de los daños, que es la empresa dueña del depósito que se incendió. Ahora César, ¿es natural que una empresa, en este caso, pero puede ser un comercio, una familia, tenga en cuenta a la hora de contratar una póliza, una cobertura tan amplia, imaginamos en términos económicos como la que se necesita para hacer frente a todas las derivaciones de este incendio en particular? Bueno, se pueden tomar las previsiones del caso. Es decir, claramente la ubicación geográfica de un depósito de mercaderías, combustibles, en el macrocentro de la ciudad, tiene que ver con el crecimiento y con la expansión de la propia ciudad. Es decir, seguramente cuando inició sus actividades, hace creo que 50, 60 años, esta empresa estaba rodeada de casas de familia, de planta baja, unifamiliares. Y ahora está rodeado de consorcios de propiedad horizontal. Es decir, claramente hubo un cambio en la realidad, que son los linderos que originalmente tenía ese depósito con los que tiene hoy. En consecuencia, el seguro hay que ir actualizándolo en función del aumento de los riesgos. En este caso, independientemente de la pérdida que ha sufrido de su mercadería, el depósito y de sus edificios, los daños ocasionados a terceros son realmente muy importantes. Es una cobertura opcional, una adicional, que se llama cobertura de gastos fijos, o de pérdida de beneficios. Es decir, lo que cubre este seguro, este tipo de seguro, son aquellos gastos permanentes que debe seguir afrontando la empresa, que tiene personal, como sueldos, cargas sociales, si fuera inquilino, pago de alquileres. Es decir, hay una cantidad de gastos fijos que se pueden asegurar por un periodo determinado para preservar la economía de la empresa. Es más, esta cobertura es muy frecuente en riesgos industriales, en donde a veces el siniestro de incendio o de explosión que pueda sufrir una maquinaria termina siendo más grave por la dificultad o el tiempo que demora reponer algún repuesto, tal vez que es importado y que no se puede conseguir inmediatamente, que el propio daño generado por el siniestro. Con lo que la demora o la interrupción de la explotación termina siendo el principal gasto a afrontar por el dueño de la empresa. Que ya digo, se puede asegurar por un tiempo determinado. Bien, por último César, me parece que eventos tan desgraciados como estos vuelven a poner en evidencia, ya lo hemos charlado en alguna oportunidad, el rol del productor asesor de seguros, ¿no? Para identificar los riesgos y presentar las alternativas al asegurado, ¿no? Sí, es una profesión que justamente tiene esa característica, es decir, hacer una póliza es como hacer un traje a medida. No todos los riesgos merecen la misma cobertura y ahí está justamente el rol del productor. Es decir, hoy hay una tendencia a la estandarización de todo, a la contratación vía internet, a comprar paquetes, a la comercialización a través de empresas bancarias que no son intermediadas por profesionales del tema y las consecuencias se ven cuando ocurren los siniestros. Es decir, se vende un seguro como un producto más y no como un traje a medida. Es decir, así como las empresas de seguro tienen como característica fundamental una buena política de suscripción de riesgos, es decir, los aseguradores tienen que elegir los riesgos que quieren asegurar. De eso depende la economía de la empresa. Y los productores son los que le tienen que asesorar al asegurado sobre qué es lo que más le conviene. Partiendo de la base de que toda economía es limitada, siempre nuestro primer consejo es cubrir primero los riesgos catastróficos o que pueden generar consecuencias catastróficas y en segundo lugar el resto de las coberturas. ¡Gracias!